Bueno, con una novedad... Sí, una novedad, en realidad una noticia que confirmó un protagonista de lo que, a ver, muchos probablemente en algún momento dijeron, otros quisieron callar, a otros les pasaba por el costado, pero en este caso hay un jugador de Tigre que, como lo va a decir en un rato, tenía ganas de estallar hace tiempo. Y lo hizo y cuenta cosas y habla específicamente de Ricardo Caruso Lomar. Ajá. ¿Y qué dice? Sí. Este futbolista todavía no ha tenido la chance de debutar. Juega, a ver, estamos hablando de Camilo Angulo Villegas. Poco conocido en el ambiente del fútbol argentino, básicamente porque no tiene partidos en primera. Ha jugado, sí, muchos partidos en reserva de Tigre. Lo trajo Ricardo Caruso Lombardi. Fue uno de los 18 futbolistas de Tigre que hacíamos mención ayer. Sí. Y no ha tenido la chance de jugar en primera. En principio se intentó explicar, el propio técnico lo decía, que el futbolista estaba lesionado. Él es habitual lateral por derecha y Tigre tiene una falencia en ese sector. Juega Galmarini, que no es lateral por derecha. Juega Renzo Vera, que es central. Y en definitiva están... Y ahora juega Claudio Pélez, otro central. Y nunca jugó él. Hasta que alguna vez él dio la explicación de por qué no jugaba. Y no es por lesión. La verdad, nosotros desde hace unos varios minutos empezamos a recibir mensajes. Porque en la red, José Lito Amado, que justamente es compatriota de Angulo, lo había nombrado Juan a partir de algo que cree Caruso. Hoy en el diario le dice, no quiero que me ensucien, Caruso explotó después de que la provocaron en la pelea con un player, cosa que, bueno, nosotros por laburar justamente, no son muchos los medios que cubran Tigre. Y justamente con Ariel laburamos en dos medios donde hay dos periodistas, el caso de José Lito Amado y vos, Juan Cortese, que hacen junta cubriendo Tigre, que son de los... ¿Y ellos son los dos periodistas acusados, son ellos dos? Entonces, en un momento, Juan, yo te quiero preguntar, en el diario lees, según Caruso, en la última práctica de fútbol hubo un cruce entre jugadores, eso es lo que fue explicado hasta el hartazgo por Caruso Lombardi, y los que dijeron que me peleé son dos periodistas que siguen a Tigre, a Clara. ¿No? Aquí se habla, dice Mariano Clos, mostró un mensaje de texto en el que un pariente de un jugador decía que la verdad era lo que habían contado los dos periodistas. Estamos en presencia a que uno es José Lito, nuestro compañero de la red, por el cual podemos dar absolutamente respaldo, feite, credibilidad, 100%. Lo mismo Juan, naturalmente. Y lo mismo Juan, naturalmente. Por eso justo nos toca dos casos que los conocemos a los dos. Juan es el señor. Juan Cortese, sí señor. Quiero aclarar que, digamos, todo empezó, sobre todo en la cabeza de Caruso, a empezar a dar vueltas en torno a la prensa, cuando no puede creer cómo tan rápidamente, el sábado al mediodía, después de iniciar este suceso, en definitiva, la prensa se enteró, y nosotros casi un poquito antes de la una de la tarde, esto pasó después de las doce y media del mediodía, lo empezamos a decir al aire. A partir de esto, Caruso empieza a tejer algunas elucubraciones que tienen que ver con lo que él siente que es una conspiración de la prensa y de los que no lo quieren para hacerle mala fama a Caruso y que no siga en Tigre. Digamos, porque ustedes son los dos periodistas que dieron detalles de la pelea que hubo con De Miranda, del conde Miranda y... Básicamente, ¿sabés por qué, Marcelo? Porque al ser sábado de la mañana no hay medios partidarios, la prensa obviamente no podía ingresar a ese recinto porque era cerrado el entrenamiento, y porque tampoco hay programas, no hay demasiados programas deportivos el sábado a la mañana, salvo, naturalmente, la segunda edición de Esportia. No se preocupe que en Wikileaks estaban las embajadas cerradas y también se interviene. Sí, no, está bien, pero un mes de Caruso. Por eso yo digo que Caruso habla de dos periodistas, que justamente somos con José, los que empezamos a averiguar rápidamente este tema, insisto, por ser sábado, porque no había demasiados programas deportivos y porque en el primer lugar donde se dijo fue un esporte. Bien, planteado toda esta introducción, ahora surge un nuevo tema, que es por eso que marcaba cómo empezamos a tener repercusión. Claro, nosotros nos empezamos a dar cuenta que empieza una declaración que primero Amado estaba realizando una nota que vos vas y haces para la televisión argentina y para la del mundo, digamos, porque Colombia va a tener repercusión en esto. ¿Qué hiciste, Juan, vos? Hablamos con Juan, no, José, Juan Camilo Augusto Villegas, el defensor de Tigre, y le preguntamos específicamente por qué no juega y qué es lo que se dice en el fútbol argentino en torno a su posibilidad, por ahora negada, de jugar en primera división. ¿Por qué no jugas? No, pues, ya son decisiones técnicas de que por ahí se manejan cosas extrafusbolísticas, creo que desde que llegué acá he hecho un buen trabajo, la adaptación pues me costó al principio un poquito pues adaptarme a lo que él quería, pero en el transcurrir del tiempo pienso que lo he hecho bien y él alguna vez me lo manifestó pero no sé por qué no me ha puesto. ¿No sabes por qué o sí sabes por qué? No, la verdad pues, como te digo, son cosas extrafusbolísticas que se manejan por ahí. He hablado con mi representante y me ha contado varias cosas y la verdad en lo personal me siento muy incómodo por esa parte, pero bueno, esto son cosas del fútbol y en mi parte siempre he estado tranquilo, manejando el caso y esperando a ver qué pasa. Se ha dicho que Caruso, específicamente a tu representante le pidió dinero para que vos juegues. ¿Tu representante te lo confirmó esto? Sí, sí, la verdad, no me da miedo decirlo. Mi representante me manifestó eso, de que le haya pedido un dinero a él y la verdad eso me incomodó mucho porque él fue el que me trajo, vio todas mis condiciones y no sé por qué hace una cosa esa. ¿La primera vez que te toca en tu carrera futbolística vivir una situación así? Sí, sí, la verdad, sí. En los tres años y medio que yo jugando como profesional es la primera vez que me pasa eso. La verdad, desde que me di cuenta he estado muy incómodo, he estado bastante mal porque de verdad si fuera así siempre he trabajado bien y he querido ganarme un puesto sabiendo que él me trajo como un lateral que me vio que iba a ser titular y al ver que no me metía por ahí colocaba a jugadores en otra posición, en la mía, entonces yo no decía ¿qué pasa? ¿por qué no me colocas? Si aunque sea no está uno, me tiene que colocar a mí y por ahí me di cuenta de eso y entonces ya sabía por dónde iba el caso. También dijo, entre otras cosas, el colombiano que hace tiempo él tenía ganas de estallar y cree que este es el momento porque hace mucho tiempo, sobre todo, cree que merece la oportunidad de jugar y porque esta situación está latente y ya confirmada por el propio Camilo Augusto Villegas, no juega. Bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. Es una acusación muy seria. Es un tema serio, muy complicado que no es nuevo en el fútbol argentino porque hay muchísimos indicios de situaciones similares en muchos clubes en otros tiempos también. Lo que pasa es que se practica un silencio casi mafioso en el fútbol argentino sobre estos temas. Pero silencio porque después hay que probarla. Claro, claro, claro. Entonces, el punto es que una declaración así o una acusación verbal después hay que probarla porque por eso no se suelen decir. Este es el tema, ¿no? Sí, es la primera vez justamente que un futbolista en este caso de Tigre porque me toca la actualidad del equipo matador se anima a contar y él lo dijo no tengo miedo de decirlo, no tengo ningún reparo, la situación es esta y la quedó expuesta por el propio futbolista. Habrá que ver también qué decisión toma si es que hay alguna decisión que toma la dirigencia de Tigre. seguramente van a hablar con Caruso seguramente van a hablar con Villegas para empezar a ver cómo termina esta situación. La verdad, a mí me da la impresión que el entrenamiento de mañana en Tigre va a ser un tanto incómodo, ¿sí? En el momento que Caruso le vea la cara a los jugadores. O no, probablemente Caruso también tenga muy claro cuál es su proceder o sienta que esta no es la verdad o que el propio colombiano le está faltando. Habrá que ver cuáles son o cómo se suceden las horas en Tigre. Sí, es una cuestión que va a derivar con el tiempo porque obviamente no pueden convivir en un mismo plantel más allá de que estemos en el final del campeonato un entrenador y un jugador que ha dicho esto. Pareciera difícil. Digamos, ha pasado, insisto, hay antecedentes pero siempre off the record, ¿no? Claro. Entre bambalinas, situaciones que se dieron en clubes muy poderosos del fútbol argentino y también en clubes mucho más. Yo lo que rescato es que muchas veces más de un protagonista toma la prensa para hacer decirle lo que el protagonista quiere decir y que muy pocos dan la cara. En este caso lo que rescato de Colombiano es que él da la cara. Sí. A ver, es cierto que da la cara, es cierto también que no juega, es cierto que desde afuera que siempre un jugador cuando no juega empieza... Tiene una carga de agresividad sobre un entrenador. Exacto. Tan cierto como seguramente que saldrá Caruso en defensa personal y que nos quedaremos con dos versiones y que la verdad... La sabe impresionante. También es cierto que probablemente... Pero, espera, quiero decir algo más. También todo es cierto esto que recién manifestaban, todo un silencio que se teje siempre en el fútbol con estas cuestiones. Me ha pasado varias veces de hacer notas con este tema. Bueno, Marcelo hizo una nota una vez muy recordada en Mar de Fondo hace años en Tice Sport. Pero me ha pasado de hacer un par de notas y al momento... No, Caruso, hablando sobre otro técnico. Y al momento de hablar de ese tema me decían, no, no, pero si querés hablar de esto no grabemos. Claro. No, yo lo que decía también si tendrá que ver la nacionalidad de este muchacho de Juan Camilo Angulo. ¿Por la ingenuidad si podés decirlo? No, con la nacionalidad también con el tema de que José Lito Amado es colombiano. Claro. Es el papá de Amado el jugador de fútbol. No sé si te parece, Juan, a vos que es lo que asociás. Sí, que también... Sí, que se haya soltado desde la... Está bien, lo he hecho con vos. De la familiaridad con el cronista. También lo he hecho con vos desde... desde la naturalidad, pero a lo mejor el hablante, digamos, vino por parte de alguien que se sintió cómodo con alguien que era de su misma nacionalidad, Muy probablemente. Que tiene ese tono tan particular que más allá de estar en Argentina lo tiene así. Muy probablemente yo creo que el jugador tenía ganas de hablar. Hace, insisto, off the record también me ha dicho la verdad hace rato que tenía ganas de hablar. ¿Por qué lo dijiste ahora? Porque sentí que era el momento, porque ya no daba más, porque esta situación se termina, porque el campeonato se termina y yo no jugué ni un solo minuto en primera. Jugó 51 partidos, nos aporta el chino de Asicones de la producción, 51 partidos en los últimos, entre el 2008 y mediados del 2010 en América de Cali, campeón de la liga en el 2008 y de la Libertadores. No, perdón, y jugó la Libertadores en el 2009. A veces se generan mitos, leyendas y se van transmitiendo. Recuerdo que en la pelea con Omar Azad, una de las cosas que le gritaba a Azad a Caruso Lombardi era esto. Después habrá que decir, ¿verdad? Se enojó mucho, verdaderamente se enojó mucho Caruso. Claro. Bueno, ¿la seguimos mañana, Juan? ¿La seguimos? ¿Sí? Bueno. A la una, otra vez aquí en Estudio Fútbol. Chau.